Después de una larga caminata encabezada por el alcalde Wilmar Barbosa y la gobernadora Marcela Amaya, que contó con una amplia participación de la ciudadanía a pie y en bicicleta, se inauguró el Corredor Ecológico, una obra que ofrece un trayecto de 4,3 kilómetros y que apunta a mejorar la conectividad en la capital del Meta. Todos nosotros nos llenamos de emoción con esto, trotamos, corrimos los últimos dos y medio kilómetros, hasta llegar a ese pasavía tan lindo, que dice que con esta infraestructura transformamos el Meta, con esta se transforma Villavicencio. El trabajo mancomunado de los gobiernos municipal y departamental fue clave para garantizar la ejecución de esta importante obra, pese a las dificultades que enfrentó el proyecto durante su construcción. En esa articulación con Wilmar y con su equipo de trabajo, logramos consolidar unas prioridades y una de ellas fue precisamente este Corredor Ecológico. La obra cuenta con una moderna ciclorruta, amplios espacios peatonales y pasos ecológicos para que los animales silvestres atraviesen el Corredor Vial sin peligro de atropellamiento.